¿Qué tal para el día de hoy? Un delicioso guarache, miren qué rico, ¿Quieren ver cómo lo preparé? Pues acompáñenme. Bueno, para hacer la masa para los guaraches, yo voy a utilizar de esta harina, que es de esta marca, y voy a utilizar todo el paquetito, es un kilo de esta harina que es de maíz. Y si tú quieres le puedes poner sal, para que tu masita no te quede insípida, yo le voy a poner poquita sal. Y yo aquí tengo una ollita que tiene agua, es agua tibia, no caliente y tampoco fría, está tibiecita, pero no se la vamos a agregar toda de un jalón, vamos a ir añadiendo poco a poco, y vamos a ir integrando, no amasando, vamos a ir este, primero vamos a hidratar. Miren bien, yo no estoy amasando, solamente estoy revolviendo y vamos añadiendo agua. Y bueno, miren, una vez que ya queda hidratada, entonces sí ya vamos a empezar a amasar. Y vean, yo la amasé por unos 5 o 6 minutos, tiene que quedar, es como si ustedes fueran a hacer tortillas, la masa tiene que quedar bien hidratada, suavecita, no tiene que quedar dura, porque si queda dura, cuando tú hagas tus guaraches, te van a quedar tiesos, duros. Miren, es una masita manejable, como por unos 5 o 6 minutos yo la amasé. Y miren, aquí pues ya ven que los guarachitos llevan frijoles adentro. Yo esta receta de cómo hacer que los frijoles queden así de sequitos, yo ya la tengo aquí en mi página, por si quieren buscarla. Mira, yo los hice, este, los frijolitos esos que les estoy mencionando, de bolsa, pero también se pueden hacer que tú los hagas recién hechecitos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una bolita de masa, como si fuéramos a hacer una gordita. Vamos a hacer la bolita y le vamos a empezar a hacer como un hoyito, miren, así. Y ya una vez que ya tiene ese hoyito, vamos a agarrar los frijoles y le vamos a poner aquí, los frijolitos. Y le vamos a cerrar. Igual, otra pelotita. Y una vez que ya está así, miren, vamos a hacerlos así, miren. Lo vamos a hacer así como un choricito. Y lo vamos a poner aquí, en la prensa. Le vamos a poner el plástico. Y vamos a aplastar. Miren, así es como queda este huarache. Ahora le vamos a quitar el plástico. Y nos vamos aquí, yo ya tengo mi comal, que si se fijan, está bien caliente. Aquí tengo el huarache, lo vamos a echar a la planchita. Tiene que estar bien caliente el comalito. Y se empieza a ver que se empieza a resecar. Hoy todavía no, porque lo acabo de echar. Y vean, una vez que ya, hasta como que se empieza a inflar, entonces vamos a golpear nuestra tortilla. Y vean, una vez que ya está cocido nuestro huarachito, le vamos a poner aceite o lo que tú le quieras poner, si quieres ponerle mantequita. Y depende de cómo tú lo quieras. Miren, quiero que vean cómo se empieza a inflar. Vean, miren. Empieza a inflarse. Eso es que sí está bien cocido por dentro. Que no les va a quedar crudo. Este huarachito. Si ustedes lo quieren hacer más grande, o sea, la forma de aplastarlo más, lo pueden hacer. Y obviamente le vamos a poner su salsa. Yo le voy a poner verde, que es la que a mí me gusta. Obviamente le vamos a poner su respectiva cebolla. Y su quesito. Vean qué rico este huarachito. Y bueno, este huarachito ya quedó. Si les gusta, denle like, compartan este video y síganme para más recetas.